Dime Pankey, que es lo que tu tienes? No, 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 damelo de siempre, bien. Esto, lo mismo de siempre, Papá Ankey. ¿El que? Lo mismo de siempre, Papá Ankey. ¿Que te pasa, mi amor? Nada. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? Si, cuando me diente alta, y cuando me diente alta. Me fui con la mesa, y me pego, y me sumo a una noche. No sé cómo vine a parar aquí, este domingo esta barra esta vez No sé cómo tu recuerdo me trajo de la mano y me dejó entre tantas cervezas Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva No sé cómo voy a salir de aquí, si al pararme se me nunca la visión Mientras esta barra suene, un disco de la lupa en esta mesa No faltará, no Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva Échale otro beso, que suene la mellonera Que no hay mejor lugar para olvidar que una barra y una nueva Échale otro beso, que suene la mellonera Échale otro beso, que suene la mellonera Échale otro beso, que suene la mellonera